Y llegamos al pase de las 9, lo estamos viendo, Modesto, ¿cómo estaban viendo en Albacete para ver esta iluminación navideña? Pues sí, Raquel, hay un ambiente aquí de miedo, y es que como bien dices, hay varios pases para ver este túnel de luz y de sonido, porque tiene música, ya lo digo para comentar, vamos a ver los canciones navideñas, vean el ambiente que hay. Estamos en la calle Marqués de Molins, en la calle Alsa de Albacete, que desemboca en la plaza de Albacete, que luce, como decía, preciosa. Y estamos por una familia que pues está viviendo la luz del Ramón. Cuéntame, ¿cuántos papas se están bienvenidos? Bueno, hemos vivido unos tantos, y la verdad es que la familia, nos aprovechamos todos los primos, y la verdad es que son asuntos espectaculares. ¿Me gustaron? Bastante, no tuvimos la suerte de verlas el año pasado, y hemos aprovechado este año, no lo podíamos perder, porque estábamos por aquí, y la verdad es que la verdad es que es un espectáculo. Muy bien, Ramón, muchas gracias, yo quería preguntarle a Oliver, a tu pequeño, lo que es que está emocionado con las luces, ¿te han gustado las luces, Oliver? Me ha encantado. Me ha encantado, ¿no? Me ha encantado, nos cuéntame. Las luces, cómo brillan las luces, las estrellas... Las estrellas que se ven detrás también, ¿no? Y la música, ¿qué te parece? Muy bien. Muy bien, ¿eh, Oliver? Pues muy bien, oye, que feliz Navidad, aunque sea pronto, esto ya es Navidad en Albacete, y para contarnos todas estas cosas, muchas gracias a esta familia, para contarnos todas las cosas y detalles de estas luces, vamos a hablar con Elena Serrayé, que es la concejada de Cultura del Ayuntamiento de Albacete.